Hola, voy a ayudarles con el primero. Tenemos que utilizar una tabla para ir acomodando nuestra información. En este caso vamos a convertir una cantidad de pesos en dólares. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Mis datos de entrada son, por ejemplo, el valor del dólar. El valor del dólar está en 24.39 pesos por cada dólar. Mi otro dato, cantidad en pesos. ¿Cuántos pesos quiero convertir en dólares? Ese va a ser el dato que vamos a meter. Esos datos los vamos a meter por teclado. Van a ser datos de entrada. De acuerdo a lo que leímos en las páginas anteriores a diagramas de flujo, vamos a ver que es como un romboide. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿cómo hago el proceso? El proceso va a ser el siguiente. Vamos a utilizar algo que se llama variable. Vamos a utilizar una variable que se llame conversión. Y conversión que guarde la cantidad que vamos a utilizar en este caso guiones bajos en pesos. Y eso lo vamos a dividir entre precio dólar. ¿Sale? Entonces, mi salida va a ser mi comparación. ¿Sale? Vámonos acá. Y vamos a irlo viendo, ¿no? Recuerden que todo diagrama de flujo lo comenzamos con... Perdón, todo algoritmo lo comenzamos. Lo comenzamos con inicio. ¿Sale? El punto 2 vamos a poner captura precio del dólar. Ajá. Captura cantidad en pesos. El paso 4 convierte pesos a dólares. Y aquí vamos a poner la fórmula. Conversión es igual a pesos entre dólar. Nuestro dato de salida muestra conversión. Y lo que va a mostrar va a ser comp. Y eso es todo. ¿Sale? Ahora vamos a utilizar el diagrama de flujo. Para utilizar el diagrama de flujo, pues vamos a ir utilizando las herramientas que vienen aquí. en esta parte, ¿no? Ajá. Esta es la terminal. Aquí va a ir el inicio y el fin. Aquí va... Esto vamos a hacer nuestras entradas o nuestras salidas. Lo que metamos por teclado vamos a utilizar este romboide. Y lo que saquemos por pantalla o por impresora vamos a utilizar esta. A ver, no es cierto, impresora es esta. Entonces vamos a mostrar el resultado por pantalla. Entonces es una salida. Y vamos a utilizar este cuadro, este rectángulo, para calcular la conversión. Pesos entre dólar. ¿Sale? Y vamos a unir todos los objetos con estas líneas de flujo. Ahorita no les explico esto porque para este ejemplo no es necesario. ¿Sale? Ok. Entonces comenzamos. Yo estoy utilizando PowerPoint. Y... Pero ustedes lo van a hacer a mano. Ajá. Entonces aquí en PowerPoint hay algo que se llama diagramas de flujo. Entonces voy a utilizar esta que se llama... Terminal Tor. Y lo voy a dibujar aquí. Me voy a acercar. Ajá. Para hacerlo un poco más pequeño. Voy a dejarle el color. Voy a modificar texto y voy a ponerle inicio. Recuerden que todo diagrama de flujo debe de comenzar con la palabra inicio. Ajá. Más pequeño. Para que no me ocupe mucho espacio. Y después, ¿qué sigue? Captura precio del dólar. Como es captura, vamos a meter la información. Vamos a meter la información. Y para ello vamos a utilizar este símbolo. ¿Sale? Entonces, aquí le voy a dar clic derecho. Y le voy a poner... Captura precio del dólar. Aquí voy a reducir el tamaño. Voy a inicio. Algo bien importante es que sus objetos deben tener siempre el mismo tamaño. Bueno, este no tiene que estar más grande que este. Ajá. Entonces aquí lo que te conviene es reducir el tamaño de tu... De tu texto. ¿Sale? Entonces ahí está. Ajá. Captura precio del dólar. Y el precio del dólar lo va a guardar... Lo va a guardar algo que se llama variable. Esta. Esta palabra es una variable. El dólar ahorita está en 24.39. Pero mañana puede estar a 23 pesos. Entonces mañana ya no vale 24. Vale 23. Es recomendable que como está cambiando... Vayamos capturando el valor de acuerdo a conforme vayamos utilizando este diagrama. Entonces aquí voy a ponerle dólar. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo esto? Porque es la variable que me va a guardar... El precio que está costando el dólar el día de hoy. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a copiar. Voy a pegar. Voy a acomodarlo aquí abajo. Y ahora voy a pedir captura. Captura cantidad. Captura cantidad en pesos. Y ese lo va a guardar la variable pesos. Ajá. Ahorita les explico cómo va a funcionar esto. Pesos. Lo pongo en mayúscula para que diferenciemos. Entonces hasta ahorita llevo manejando dos variables. La variable dólar y la variable pesos. Ajá. Muy bien. Entonces hasta aquí vamos al punto 3. Ahora convierte pesos en dólares. Para esto voy a utilizar un proceso. Ajá. Este rectángulo. Entonces voy a irme a insertar. Voy a ir a las formas. Y aquí en diagrama de flujo elijo este. Que es de proceso. Más o menos así. Voy a verificar texto. Y aquí voy a hacer la conversión. La variable comp va a ser quien guarde la división entre pesos y el dólar. Ajá. Voy a tratar de que se ponga en una sola fila. Para que no nos genere conflicto de interpretación. ¿Vale? Entonces este proceso es el punto 4. ¿Vale? Ahora vamos con el punto 5. Muestra conversión. Metimos información por el teclado. Ajá. Entonces metimos el precio del dólar. Y metimos la cantidad de pesos. Pero también este mismo símbolo sirve para mostrar salidas. Entonces lo vamos a utilizar aquí. Voy a copiar este que ya tengo acá. Yo lo estoy haciendo en PowerPoint. Pero entonces ustedes lo van a tener que dibujar en su libreta. Ahí está. Y entonces aquí dice muestra conversión. Entonces vamos a mostrar conversión. Entonces aquí vamos a ponerle un mensaje. El resultado es dos puntos. Y la variable que está guardando mi operación es la variable conversión. Entonces esta es la que voy a poner aquí abajo. Ajá. Copio este. Y lo pego. Y lo bajo. Ajá. Y ahora lo que me hace falta es unir únicamente con flechas. Este con este. Y aquí voy a tener que moverlo porque está todo hecho acá mi flecha. Sí, sí, sí. Ahí está. Y ahora lo que hago es copiar la flechita. Y la pego. Esta punta la conecto aquí. Y esta punta la conecto aquí. Y muevo mi objeto. Hasta que se ponga derechita. Ahí está. Luego vuelvo a pegar. Esta punta la conecto aquí. Y esta otra punta la conecto aquí. Y acomodo. Ay, no, 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 no conecto. Ahí está. Ya conecto. Ya se va a enderezar. Ahí está. Vuelvo a pegar la flecha. Esta punta la conecto aquí. Aquí. Y enderezo. Creo que ahí está. Conecto. Y... Conecto. Bueno, justo a tiempo porque está a punto de empezar una conferencia. Déjenme... En lo que se presentan. A ver. Y así quedaría. Ajá. Esto. Ay. Así. Ajá. Y así quedaría el... El primer ejercicio. Entonces, hay que pensar. Hay que ponernos a pensar. Convertir una cantidad de pesos en dólares. Tengo 100 pesos. Quiero convertirlos a dólares. A esos 100 pesos. Los voy a dividir entre 24.39. Ajá. Ahora, el proceso de hacer esta división recae en esta etapa. Proceso. Ajá. Es la conversión. Pero el resultado. El resultado de cuánto equivale mis 100 pesos a dólares. Este resultado lo va a guardar una variable que se llama conversión. En este caso, conversión. Yo lo abrevié acá en el algoritmo. Ajá. Y es la cantidad de pesos entre el precio del dólar. Y finalmente, ¿cuál va a ser mi resultado? Mi resultado va a ser mi salida. Y mi resultado va a ser la conversión que fue aquí. Ajá. Entonces, en un diagrama de flujo hay datos de entrada. Esos datos se procesan. Y el resultado de ese proceso se le llama salida. Que es esto de aquí. Este es el análisis. Este es el algoritmo. Y este es el diagrama de flujo. Ajá. Ajá.